Ernesto Pérez nació en el año 1955 en México. Debutó como luchador en la década de 1970. Sus nombres de luchador serían El Samurái Piloto Suicida y Saeta Veloz. Ha luchado en muchas partes de México. Fue WWE World Welterweight Champion después de destronar a Negro Casas. Ha estado en luchas de apuestas como cuando perdió su máscara contra Flama Roja en 1983. ¡Gracias por ver el video!